¿Sabes qué sientes? No sientes miedo, porque el miedo se fue hace tiempo. Sientes coraje. Imagínense los que tienen hijos, ¿qué harían si un minuto se los quitan? Y no saben qué va a ser de ellos. A partir de la barbarie de los muchachos, ahí mucha gente fue capaz de decir, a mí me falta uno, porque antes no, antes callabas. A partir de ahí, mucha gente dijo, a mí también, a mí también, a mí también. En Iguala vas y pones una denuncia que tú sabes que no se le va a dar seguimiento, porque el pellejo de la persona que te va a levantar la denuncia está en riesgo, como el tuyo, por ir a haber hablado. Esa es la realidad. Eso es lo que se vive en Iguala. Una serie donde pareciera que lo que tienes que hacer es quedarte callada y caminar, sin hablar de lo que vistes y mucho menos de lo que oíste. Iba desapareciendo uno, otro, otro. No, no habría forma de explicar cómo es Iguala, sino sí podría explicar el miedo que hay en Iguala, que ha callado a muchas familias. No hay palabras para explicar el dolor que se siente. No las tengo. Es morir lentamente. Es morir lentamente. Aquellos quizás de los nuestros ya están muertos, pero a nosotros se nos mata a pausas. Es desesperación total. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Gracias por ver el video.